A Antonio Maestre le parece una buena decisión ilegalizar a Vox al igual que los partidos abertsales ilegalizados con ETA. A través de su blog Todo está en Bourdieu, el tertuliano de la sexta ha criminalizado de nuevo a la formación de Santiago Abascal asegurando que es un partido franquista, no solo por sus ideas, sino también por sus vínculos. El periodista ha recordado que los partidos de la izquierda abertsale han estado años ilegalizados buscando cumplir una serie de reglas democráticas. Si eso vale para la violencia de ETA, si eso vale como elemento subjetivo para legalizar un partido debe existir la misma exigencia con la violencia franquista, porque ambas, la violencia de ETA en democracia, y la del franquismo en dictadura, fueron las violencias supremas, las que como país hemos sufrido. Las que conforman el tronco fundamental del dolor de nuestra memoria colectiva, expone Maestre, haciendo mención de la aclamada ley de memoria democrática que prevé ilegalizar a las fundaciones que hagan apología o enaltezcan la figura del dictador, el periodista afirma que es una necesidad ineludible sin la que establecer el delito de apología del franquismo puede ser contraproducente. Y que si se ilegaliza la fundación Francisco Franco por sus actividades hay que valorar iniciar el proceso de ilegalización de Vox. A Maestre se le olvidó pedir que esta ley afecte también al terror comunista que ha dejado miles de muertes a su paso, en España, el PCE llamó a seguir el ejemplo del dictador Lenin el pasado mes de abril. El propio ministro de consumo, Alberto Garzón, publicó una foto en un mítin. Junto a la imagen del tirano comunista Lenin, existen menos pruebas de la vinculación de los partidos abertsales ilegalizados con ETA que los de Vox con el franquismo y la fundación que quiere ser ilegalizada. Si la democracia española es militante, como ya lo ha sido en determinados aspectos, tiene que serlo con Vox e iniciar el proceso de ilegalización si se aprueba la nueva ley de memoria democrática, expone Maestre.